El viernes 30 de enero de este año se inició con la atención de los caficultores por parte de funcionarios del Instituto Costarricense del Café en las instalaciones de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAB, en San Isidro del General. Esto se logra tras un convenio de ambas instituciones con el fin de que la población tenga un lugar más cerca. La atención se brinda de 8 de la mañana a 3 de la tarde, eso sí, de 12 de mediodía a 1 de la tarde no habrá atención por el almuerzo. En este lugar los caficultores podrán realizar diversos trámites. Vamos a poner a disposición por ejemplo el servicio de recepción de muestras de suelo, solicitudes a fincas, visitas a fincas que es parte de nuestra función, también información general, venta de semilla y lo que tenga que ver con favorecer, disminuirle los trámites al agricultor que no tenga que ir hasta las oficinas en la bonita. Por ahora solo atenderán los viernes, pero dependiendo de la aceptación de los productores, se analizaría dar más atención otros días. Va a depender mucho de la afluencia de la gente, que lo ha solicitado bastante de que pongamos una oficina a nivel de San Isidro. Si hay una buena respuesta es factible que podamos ampliar el horario de atención. Que la gente pueda venir al centro a hacer sus mandados y en 10 minutos vienen y hacen la vueltica aquí en Opiadi y facilite el tema de acceso a servicios. Esa es la intención nuestra, se inicia un día por semana para ver cuál es el comportamiento de los caficultores y de acuerdo a eso podamos ampliar los días de atención. Los primeros caficultores en recibir la atención aquí se mostraron agradecidos. Parece muy bien desde el punto de vista ubicación, porque es el centro del cantón para que todo el mundo llegue, porque la oficina del café está muy larga de acá. Habrá quien tiene transporte, habrá quien no tiene transporte, entonces es excelente acá la oficina. Es importantísimo, porque no todo el mundo tenemos acceso a ir a donde está ubicada la oficina de momento. Hay veces necesitan hacer un estudio de suelo, comprar semilla o información y quedan muy a trasmano para ir hasta allá. Sería importantísimo que esa oficina pusiera una regional aquí en el centro de Pérez. Más cerquita. Más cerca para todo el mundo. Las oficinas regionales del ICAFE están ubicadas en La Bonita, a varios kilómetros de la ciudad de San Isidro del General, y debido a la lejanía se hizo este convenio con la OPIA.